Diputado, ¿hay posibilidad de una acusación constitucional hacia el ministro? ¿Una segunda? No, nosotros no estamos por esa lógica. Hay gente de centro, del PDG, también por ahí un par de ex-TC que están explorando esa idea. Nosotros desde la UDI creemos que ese no es el camino. ¿Por qué, Gonzalo? Porque nosotros no tenemos una fijación contra el ministro Jackson. Si el presidente Boric dijera que la responsabilidad política es del ministro Montes, por ejemplo, porque esto ocurrió en el Ministerio de Vivienda, y saca al ministro Montes, nosotros damos esa acción por buena. Nosotros lo que estamos pidiendo es que el presidente Boric asuma la responsabilidad política de algo que ocurrió en su gobierno, con fundaciones cuyos miembros son militantes de partidos de este gobierno, firmados por Seremis, nombrados por este gobierno. Bueno, nosotros no vamos, no vamos a darle la espalda a la ciudadanía que hoy día está enrabiada, que está indignada, porque aquí no pasa nada, y juran de guata que al final aquí va a haber un negociado, un arreglín para que finalmente no pase nada. La UDI no va a estar en esa lógica. Diputado Eloy, la gracia. Trate de venir el juez al programa. Yo estoy comprometido para el juez ya. Ya, listo, para que hablemos un poquito de lo que pasó en la mesa ahora, como quedó constituida la Cámara de Diputados. Ahí estaré, don Gonzalo. Ya, nos vemos, diputados. Que esté muy bien. Buenas noches. Ya, antes de ir a mis menciones, Fidel Espinosa también habló desde España. A ver, ¿qué tiene o no? ¿Tiene algo para mostrar? ¿Twitter? A ver. El infaltable Fidel Espinosa, como dice. Ah, y puso la cara de... le metió ahí. Prometo ante el país que cuando Arroa, Giorgio Jackson y Miguel Crispi aporten a la investigación entregando sus celulares voluntariamente para que sean periciados, seré el primero en reevaluar mis dichos como lo ha solicitado el señor ministro. Si ello no ocurre, no pidan nada de nada. El senador Espinosa lleva 10 o 12 días diciendo en cheque en los teléfonos. En cheque en los teléfonos. Es la actitud del ministro Jackson en no querer colaborar. A ver, muy cortito, muy cortito, Réti. A ver, a mí me hacen sentido las palabras de Guillermo Ramírez en un sentido bien particular. La naturaleza de la responsabilidad política. Una cosa es lo que hemos discutido respecto a la responsabilidad penal. Y aquí me voy a poner quizá en la vereda del frente. Lo de democracia viva fue brutal. Y lo de democracia viva efectivamente podemos acreditar de que tiene un estándar de acreditación mucho mayor a lo de los robos. Y eso debería generar responsabilidad política. Y la cara visible es el ministro Jackson. Y el gobierno tiene una oportunidad bien importante de desescalar esto sacando al ministro Jackson. Y lo anterior es verosímil en el contexto de ejercer la responsabilidad de la gobernanza de acuerdo con altos estándares. Porque lo ocurrido con democracia viva yo creo que sí debe tener una cara visible que permita descomprimir a la política. Esa opinión es personal o es de partidolidad. No, es personal mía. Yo no sé, quizás me tiran las orejas, pero es personal mía. Lo que dice Ramírez a mí me hizo sentido y yo quería expresar lo anterior porque me parece que es muy importante que cuando uno es gobierno deben haber situaciones en que entendemos de que hay circunstancias inaceptables y lo anterior debe tener una respuesta de cara a la ciudadanía de que alguien pagó el plato al final. En Finlandia o en Noruega, no me acuerdo dónde fue, renunció toda una bancada de ministros por un problema que hubo en el gobierno. Nadie se lo tuvo que ir a pedir. Entonces me parece que cuando hablamos de responsabilidad política sí podríamos estar en presencia de algo importante a efectos de que se muestre una cara respecto al tema de democracia. ¿Y su tesis de por qué no lo hace? ¿Por qué no saca al ministro? ¿Por qué no saca a su amigo? Hay un muñequeo y un ajedrez político bien importante. El gobierno lo que dice básicamente es que si sacamos a Jackson, ¿qué nos van a venir a pedir después? Es un caballito de batalla. Si saco a Jackson por esto, ¿a quién van a ir a buscar después de sacar al ministro? Pero yo tiendo a pensar de que sí, efectivamente debe haber, no sé si Jackson, pero tiene que haber una cara que responda respecto al tema de democracia viva, que es el lazo del gobierno. Ahí está, querido Redding. ¿Sacó aplauso aquí? Tengo que saludar a mis auspiciadores y voy a volver contigo, Maquita, te lo prometo, Maka. Y la mesa, nos metemos con el tema de la mesa, Carmen Gertz, tengo esta Carmen Gertz en la mesa, ¿no? Maka Bravo, ¿usted quería decir algo? Sí, yo creo que más allá de las interpelaciones cruzadas, hay una pregunta que es bastante válida y es ¿por qué el ministro Jackson sigue en el cargo y sigue en el gabinete? Si vamos revisando su gestión, vemos que como ministro de CECPRES fracasó con el quinto retiro, fracasó apoyando al plebiscito y además ahora en su gestión como ministro de Desarrollo Social también está fracasando con flancos abiertos por distintas partes. Entonces, yo creo que hay que ser transparente de cara a las personas que nos están viendo y decirles que el ministro Jackson sigue en el cargo porque es el mejor amigo del presidente. Ya vimos que no tiene dedos para el Ministerio de CECPRES, no tiene tampoco para el Ministerio de Desarrollo Social, pero ahí sigue muy instalado en su cargo. Y además nos habló de la superioridad moral y está claro que superioridad moral tampoco tiene porque su partido, que también es el partido de Valeria, Revolución Democrática, está metido hasta las masas en casos de corrupción. Entonces, aquí efectivamente tiene que haber una responsabilidad política y de verdad es muy triste que el ministro Jackson no se dé cuenta del daño que le está haciendo Chile y solo demuestra que cuando la izquierda llega al poder se queda ahí amarrada para no perderlo. Valeria Cárcamo, ¿qué quiere decir usted? Que, sí, mira... ¿Y ese ejemplo que hizo así como... Sí, porque hay uno, hay uno... No, 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 a ver. Revolución Democrática es un partido y un proyecto que yo sigo creyendo voy a creer porque somos un proyecto de izquierda importante para nuestro país. Y eso fue un proyecto que hoy en día también estamos con la presidencia de nuestro país conjunto a esta... Con el PPD, cierto, el Partido Socialista, Partido Comunista, estamos liderando también hoy en día el país. Y yo creo que decir obviamente cómo se ha comportado el partido y nombrando que este fin de semana también fue suspendida efectivamente por Tribunal Supremo de nuestro partido, Catalina Pérez, que entiendo que hace poquito volvió a funciones también en el Congreso, se expulsaron directamente de manera inmediata a los dos involucrados con el caso de Democracia Viva y han actuado también con transparencia en esto. Ahora, ¿qué pasa con Giorgio Jackson? Aunque puedo, insisto, estas suposiciones, porque yo decía lo de la Carla Rubilar y todas esas cosas, se bajó, son suposiciones que también podría ser, pero no es justo porque no tengo la respuesta. Pero no es justo porque son antecedentes que no son. Claro que la verdad es que no son, porque no crees que Giorgio Jackson tiene que asumir responsabilidades políticas. Yo no sé qué piensan, es como que el día más fundador de Revolución Democrática. No sé que está ahí en la cárcel, pero roba unos computadores, tengo que sacarme, pero manda a todo el índice, no sé qué es eso, no sé qué es lo que piensan que pasó, pero por lo menos veo tanto como un gobierno, como el ministro Giorgio Jackson, dando la declaración y apelando también a la transparencia, y yo voy a creer también a mi compañero de partido y al ministro. Muchachos, muchachos, tengo más temas, así que ayúdenme un poquito, tengo más cosas en la pauta. Hablando de, bueno, ya venimos, cierto, de la temporada número dos del robo del siglo, arranca temporada de Walking Dead, Walking Dead, miren quién apareció en el Congreso, póngala por favor. Hola diputada, ¿cómo está? Diputada, bueno, ¿cómo se ha sentido en esta semana fuera del Congreso y por qué decide volver hoy en particular? Buenas tardes, muchas gracias por el interés, he vuelto a trabajar, no voy a dar más declaraciones por el momento. ¿Deputada? ¿Va a respaldar la opción del oficialismo por la deuda? Igual le metió su actuación, llegó, llegó deslavadísima, venía como, ¿cierto? Sí, pero es más difícil. Y llegó, y espera, y espera que lleguen todos los periodistas para decir que no va a hablar. Mire, acordémonos de tres perfumas. A ver. Perú número uno, Karina Oliva, después del desayuno con la galleta millonaria, ¿no es cierto? Con los 50 millones de pesos en un desayuno que tenía dos aguas minerales y una galleta toda requítica. Uno. Dos. La diputada Maite Orsini, absolutamente la misma figura, hablando bajito, pues si vos, pues si te puedo hacer, no, pues te estoy triste. No se la escuchaba la voz, ¿ya? Y te daban ganas de llorar y decirle, venga para acá. La llorona, la llorona. La venga para acá, yo la voy a consolar. Y ahora doña Catalina, pero, ¿quién viene? Fíjense, fíjense, por favor, la escena. Hay ropa tendida, Aldo. Ella camina lentamente, ve que se saca al periodista, se detiene, y baja la voz nuevamente, así medio acantinflado. Pues sí, pues, yo vengo solamente a trabajar. Muchas gracias por su interés. No voy a contestar más preguntas. Y sigue caminando, una especie como de una catacumba en silencio, como quien viene saliendo de un funeral. Totalmente deslavada. Ni una gota de maquillaje, tono muy bajito. Las tres perfumas exactamente iguales. Karina Oliva, el cuarto saquino millonario. Doña Maitosini, después del tema de la general. Y después, naturalmente, las mismas perfumas, es decir, la misma minuta. Perdone, te voy a robar la palabra, o las frases, pero, en parte, renuncia.